Hablamos con Jesús Córdoba de Protección Civil, bueno, cuéntanos un poquito cuál es la labor que hacéis de Protección Civil en esta comida de los mayores. Bueno, en esta comida concretamente hacemos una función del control para los ancianos para que entren todos bien y sin ningún incidente. Una vez que están sentados y cenando tranquilamente, pues luego se procede por si hay algún tipo de incidencia o algo así para que la salida sea correcta y sin ningún tropiezo ni nada. En el momento no ha habido ningún problema, ¿no? Ningún incidente así de consideración, ¿no? No, no, no. A día de hoy hemos realizado también, hemos participado en el encuentro intergeneracional y en el tema del Guadarnet de la Dastre y en la Cucaña y no ha habido así ninguna cosa que desaltar. Solamente que el día de hoy ha sido con una temperatura muy elevada, hemos tenido una alerta amarilla y para ello hemos hecho una pequeña campaña y hemos sacado una cartelería y una bandera para indicar el estado de alerta. Porque el fin de semana, según el AMED, dan una alta temperatura para que la gente no tenga mucha posición al sol y sea todo lo más tranquilo posible y sin ningún accidente por golpe de calor ni demás. Bueno, aprovechando que hablamos contigo, ¿qué otras labores, aparte de las que nos has comentado, hacéis durante la feria desde el Cuerpo de Protección Civil? Que me consta que tenéis un dispositivo especial en esta feria. Por esto, hacemos desde el 16 en adelante, participamos en todas las actividades y también recibimos colaboración de otras agrupaciones que en días concretos vienen a ayudarnos para poder nosotros como voluntarios poder disfrutar también de la feria. En sí, en sí, nuestra misión consiste en colaborar con los otros cuerpos de seguridad, dándole apoyo, tanto en el ámbito de seguridad, ámbito sanitario, incluso en el ámbito de extinción contra incendios. Pero somos eso, somos un apoyo y sobre todo hacemos campañas de prevención. El tema de, por ejemplo, el calor, otro año fue el tema para el tráfico, colaboramos con el ayuntamiento en ese ámbito y nada más, sobre todo somos apoyo y prevención. Pues muchísimas gracias, esperemos que no suceda nada en la feria, eso será buena señal. Eso será estupendo, que todo ha surgido bien y no ha habido ningún incidente ni nada. Y muchas gracias a vosotros. Gracias.